El alcalde de AWAC, Ciro Samaniego, solicita al Ministerio de Educación el retorno de la unidad ejecutora de la construcción del Colegio de Alto Rendimiento al Gobierno Regional de Junín. Serían cuatro años en espera para dar empiezo a esta obra de vital importancia para los alumnos quienes fortalecen sus competencias personales, académicas, artísticas y o deportivas dentro de esta institución. Pasado más de cuatro años no se ha culminado con el expediente técnico. ¿Esto qué significa? En la última gestión que estuvimos en Lima, en el Ministerio de Educación, en el proyecto Pro Inversión, nos menciona que recién está en la segunda etapa. Y si el proyecto tiene cinco etapas, estamos calculando que realmente este expediente recién lo van a concluir el año 2000. Según el proyecto se habría dividido en cinco etapas, de las cuales a la fecha se habrían avanzado solo dos de ellas por parte de una empresa privada. Por ello, la solicitud del alcalde de Aguac. Por ello, nosotros hemos llevado, llevando nuestra queja, para que nos puede responder en el corto tiempo, que estamos solicitando que la unidad ejecutora vuelve al Gobierno Regional, porque en la gestión anterior estuvieron cuatro años la unidad ejecutora, pero sin embargo, no la han concluido el expediente. Esta es una preocupación para la población del distrito de Aguac, provincia de Chupaco y la región Junín, porque ahí está focalizado, está entregado al terreno en sesión de uso al Ministerio de Educación para que ya debe construirse el colegio de alto rendimiento. Cabe señalar que actualmente los alumnos estudian dentro de una infraestructura prestada por el Instituto Jaime Cerrón Palomino, quien ya ha solicitado el retorno de los ambientes para la búsqueda de su acreditación. Por mayoría de votos en la gestión anterior, se aprobó que la unidad ejecutora de la construcción del COAR sea devuelto al Ministerio de Educación, para luego ser concesionada por una empresa privada por el tiempo de 20 años, por los servicios de limpieza, guardianía, entre otros. Es que el Instituto Jaime Cerrón Palomino está solicitando la devolución de la institución para su acreditación. Entonces, dentro de esa información que hemos recibido, por gestión, por exigencia, nos manifiesta lo siguiente, que se le está dando para la elaboración del expediente técnico a una empresa privada, a cambio de que va a ser concesionada 20 años los servicios de lavandería, los servicios de guardianía, de alimentación de este colegio de alto rendimiento para que pueda recuperar sus gastos de inversión. Entonces, eso no valoramos de repente quizás como gestión. Más al contrario, lo consideramos como algo indignante, que no se puede permitir la privatización del colegio de alto rendimiento. El alcalde de AWAC señaló que existiría un compromiso por el Ejecutivo para ejecutar esta obra con recursos propios, apoyando el pedido del gobernador regional, Vladimir Cerrón, en la solicitud que envió en el mes de febrero. Vuelve la unidad ejecutora, realmente que está ahorita en el Ministerio de Educación, sería de que el Ministerio, una vez devuelto la unidad ejecutora, estaría transfiriendo 100 millones al gobierno regional para garantizar su construcción de este colegio de alto rendimiento, donde ya tenemos las primeras promociones que han salido, que han egresado, con un bachillerato internacional. Entonces, teniendo estudiantes talentos de nuestra región Junín, es necesario ya de tener una infraestructura.